Renovación de mi casita en la playa. Episodio 30 parte 3. Ajuste de las juntas e instalación de la cornisa. Buenas Knuckleheads, ya está aquí el tío Knackers, y como puedes ver ya estamos mezclando el primer saco de capa base, con el fin de crear las juntas de la pared y del techo. Para empezar el trabajo debemos colocar un poco de cinta de papel entre los huecos formados por la unión de ambas placas de yeso o pladud. Y eso se hace mucho más fácil con esta herramienta que tenemos aquí, a la cual llaman baño, como el instrumento musical. Si no tienes una de esas herramientas, pues la mayoría de la gente no la tiene, puedes hacer el mismo trabajo usando solo una paleta. Y el contenido dentro de la caja tiene este aspecto. Mmm, qué rico. Entonces, para rellenar la caja, por cierto, ¿cómo se llama esta caja? Sí, bueno, lo llamamos baño. La está abriendo. Hay que asegurarse de que la cinta esté bien colocada y que sale al exterior, y asegurarse de que la mezcla está bien disuelta. De acuerdo, que la mezcla esté ligera y luego la abiertes en el baño. Como si estuvieras haciendo un pastel. Sí, muy parecido. Y luego agarramos la tapa y la volvemos a colocar. Probablemente no esté tan bueno. Sí, no creo que esté muy sabroso. Y allá, ¿qué va a ponerlo? Una vez que pones la capa base, lo que haces es colocar la cinta de papel. Sí, y luego vuelvo para retirar el exceso. De acuerdo. ¿Qué estás usando para esto? Es solo una capa base. ¿La capa base de G-Pro? Efectivamente. Y el baño incluso puedes usarlo para los rincones internos, por lo que es una herramienta bastante versátil. Y como dije antes, si no tienes un baño, puedes hacerlo a mano. En primer lugar, pones un poco de capa base, pegas la cinta de papel. Lo cubres y lo aplanas con la paleta. Con las uniones listas, ahora es el momento de comenzar a instalar algunas cornizas o molduras de techo, las cuales está cortando Jeff ahora, simplemente usando una caja de ingletes de mano. Y para colgar la corniza, los chicos están usando un cemento de corniza de 45 de G-Pro. 45 significa que si se mezcla correctamente, tendrás 45 minutos de tiempo de trabajo antes de que el cemento de corniza comience a secarse. Aquí estamos de nuevo mezclando un lote de cemento de corniza. Algunos tipos usan una paleta y una cuba de agua para hacer esto. Como nosotros hoy, como en la vieja escuela. Entonces tenemos encima un montón de cemento de corniza. Hacemos un volcán. Hacemos un agujero en el medio. Echamos agua limpia. Lo llenamos. Y ahora comenzamos a mezclar poco a poco todo este cemento de corniza. Sin prisa pero sin pausa. Eso es todo. El cemento de corniza está absorbiendo lentamente el agua. Poco a poco los grumos irán desapareciendo. Echamos un poco más de agua. Hay que tener paciencia. Pero si lo haces tú solo, asegúrate de seguir las instrucciones del paquete. Recogemos el cemento de los bordes, de las esquinas, y lo traemos al centro de la mezcla. Echamos un poco más de agua y seguimos mezclando. Ten en cuenta que cuanto más mezcles el cemento de corniza, más rápido se secará luego. A continuación, aplicaremos esta mezcla al borde de las cornizas. Y luego colocaremos la corniza. Facilísimo. Jeff está cargando la paleta de cemento. Y allá va. Entonces en relación con la corniza, están recubriéndola un poco en todos los bordes. De este modo, y listo para colgar. El trabajo es mucho más fácil si alguien sujeta las esquinas de la moldura de techo mientras la otra persona aplica el cemento de corniza. Y ahora estamos listos para instalar la corniza. Simplemente colócala en posición con cuidado y luego apriétala firmemente contra la pared y el techo. Podrás ver que el cemento de corniza sobresale por los bordes. Y luego colocamos unos clavos tanto por debajo como por encima de la corniza y en varios puntos. Y eso debe mantener la corniza en su sitio hasta que el cemento de corniza se seque. Ahora, antes de que el cemento de la corniza se seque por completo, los chicos limpian todo el exceso de cemento con una esponja húmeda. Y también retiran todos los clavos ahora, y rellenan los pequeños agujeros que se formaron como resultado. Y una vez que todo esté hecho, es el momento de perfeccionar algunas de las juntas. Este chico se parece a Miguel Ángel. Qué bien está quedando. Rápidamente, con respecto a la corniza o moldura de techo que acabamos de instalar. La mayoría de los constructores de viviendas, por defecto solo instalan una corniza de techo estándar de 90 milímetros. A mí me parece bastante sosa y aburrida. Entonces, lo que he decidido hacer en mi caso, es instalar esta corniza llamada Alto. Y es de CSR. Es una corniza moderna que se adapta perfectamente a esta casa. Y una vez pintada, se verá fantásticamente. El último trabajo que debemos hacer para terminar el revestimiento de yeso es lijar todas las juntas. Si ya lo has hecho alguna vez, entonces sabrás lo lento, sucio y polvoriento que es este trabajo. Pero estos chicos tienen una lijadora automática, que es básicamente una aspiradora de tamaño industrial conectada a un disco de lijado. Como puedes ver, aunque el video está pasando a cámara rápida, el trabajo es mucho más rápido y limpio. Por lo que si debes lijar un área grande y puedes hacerte con una de estas lijadoras, hazlo. Pues aquí está, después de dos largas semanas, el revestimiento está listo. Y tiene un aspecto absolutamente fantástico. Espero que puedas quedarte a ver el próximo episodio, donde haré un recorrido por toda la casa con la placa de yeso laminado o pladur completamente instalado. Estate atento a cuando salga el video. Y si quieres intentar por ti mismo colocar las juntas y cornizas de tu casa, no te olvides de visitar el sitio web de CSRG Proc, donde puedes descargar el folleto de instalación. Dejaré un enlace a estos tipos abajo en la cajita de descripción. Así que asegúrate de echarles un vistazo. Espero que hayas disfrutado y hayas encontrado útil este video. Y como siempre, pulgares arriba, los agradezco muchísimo. Y si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribir para obtener más consejos útiles. Creo que es hora de una taza de té. Así que yo ya he terminado. Hasta la próxima. Saludos.